Tiene un niño chiquitito, en la ropa de igual, lleno de bondad, a los caraqueños, a pesar de la sierra, la brisa serena de la Navidad, la brisa serena de la Navidad. Del pico más alto, de la serranía, con cuatro maracas, bajas de Caracas, tiene con su madre la Virgen María. Del pico más alto, de la serranía, con cuatro maracas, bajas de Caracas, tiene con su madre la Virgen María. De la vila viene un niño chiquitito, bien arrombadito, lleno de bondad, a los caraqueños, a pesar de la sierra, la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad.